Hola, soy Anthony, bienvenidos a Chulilla. Hoy vamos a hacer el recorrido de los puentes colgantes hasta llegar al embalse. Espero les guste el recorrido, así que comencemos. Si te gusta hacer rutas en tu tiempo libre, la también llamada ruta de los pantaneros es una de las rutas más bonitas que se puede hacer en el interior de la provincia de Valencia. El cual es un cañón excavado por el agua durante miles de años que nos ha dejado unas grandes vistas. La ruta parte desde las afueras del pueblo de Chulilla, pasando por sus puentes colgantes hasta llegar al pantano de la origuilla. Y llena un recorrido de 7 kilómetros y medio de ida y vuelta, el cual podrías hacer en unas 3 horas. Una de las cosas que más impresiona es la inmensidad del cañón por donde pasa el río. Estos puentes fueron hechos en el año 2013 para fines turísticos, por lo que son muy modernos y aunque se muevan mucho son muy seguros, ya que están anclados a la roca con cables de acero. El primer puente está a 15 metros por arriba del río y mide 20 metros de largo. Suscríbete a mi canal, así no te perderás los próximos videos. Esta ruta es de poca dificultad, por lo que puedes venir aquí con los más pequeños de la casa y conocer el sitio. El segundo puente, que es tipo pasarela, está a 5 metros y medio del río y mide unos 28 metros de largo. Antes de estos puentes, habían otros para que los constructores del embalse recortaran camino, pero estos se los llevó la riada de octubre de 1957. Este recorrido tiene un tercer puente, el cual no es tan impresionante como los otros, pero es en el que todas las personas paran a tomarse fotos. Estos caminos tienen unas parades de roca de 80 metros de alto, las cuales son muy visitadas por escaladores. Ya cuando salimos del cañón, vemos la pared del embalse de la origuilla, la cual fue construida en los años 50 y retiene las aguas del río Turia. Si quieres conocer esta ruta o ya la has conocido, dale like al video y déjame tu comentario del sitio. Y desde la represa de Chulina me despido, nos vemos en la próxima.